Muy buenas pequeños constructores, yo soy Cornar y os doy la bienvenida al capítulo 9 de la serie Survival Craft ¿Survival Craft? No, Solitary Craft, nuestra serie Survival con mods En este capítulo vamos a ir al Nether porque ya necesitamos una buena provisión de Glowstone Así que vamos a ir al Nether, vamos a ver si podemos sobrevivir Como veis con la armadura esta pues ya no deberíamos tener mucho problema Aparte he conseguido averiguar como funciona el Blunderbuss ¿Cómo se llama? La recortada, esto va a ser una recortada Mira, lo que había que hacer era estos, son cartuchos de mosquete, ¿vale? Si le doy a la R, se fabrican con dos papeles, una pólvora y dos nubes de hierro Y te da dos, ¿vale? He hecho unos cuantos, como veis he hecho cuatro stack Y mirad, si le doy botón derecho, ¿veis? Se carga, vamos a ver Vale, ya está cargado y le doy botón derecho otra vez y dispara, creo Vale, sí, así es, ¿vale? Y lo que hace es que dispara en área Todo lo que está delante, pues le mete un buen cacharrazo Vale, tengo aquí también un poco de cobblestone Con lo que vamos a hacer una especie de base avanzada Bueno, base avanzada no, primera base en el Nether ¿Vale? Que es simplemente rodear el portal de cobblestone Y eso, pues que no nos revienta en el portal O tener un poquito de un seguro justo cuando salgamos del portal, ¿vale? Que es lo básico Así que vamos a darle candelita a esto Y vamos a ir al Nether Esperemos que lo tengamos un poco más fácil Como veis, con el jetpack nuevo y todo esto El jetpack lo tengo cargado al 100% Así que vamos a ver Si tenemos un poquito de suerte Vale, voy a ir empezando a poner bloquecitos ¿Qué? ¿Ya estamos? Uf, mal, mal, mal empezamos Mal empezamos Uy, vale Vamos a ver, ¿qué era eso? ¿Qué era esto? Vale, una arañita de esas Que me pone el estado de Wither Jo Vale, vamos a irnos un poquito Vamos a alejarnos, a ver si nos siguen los bichos Y desaparecemos de ahí He estado leyendo, ¿vale? He estado leyendo Y estos cofrecitos ahí Por lo visto hay un montón Uy, ¿qué me ha pegado ahora? Vale, las calaverillas estas Y esto que explotan cuando mueren ¿Veis? Pero bueno Eso de ahí Esto de aquí Es una Un nido de avispas ¿Vale? No sé exactamente Qué se puede conseguir de ahí Sé que es del Biome Supplenty Y No sé qué es lo que tiene Sé que O sea, no sé para qué se puede usar Sé que tiene miel Líquido por abajo Y Y los bloquecitos esos Vale, aquí tenemos Un Zombie Pigman De momento Esto está tranquilo No sé por esa arañita Pero está lejos Si puedo recuperar un poco la vida Y volver Ah, ahí tenemos un nodo Del Del Zaun Creo que no sé si lo veis Aquí, justo aquí Pero no tengo el Zaun Monomicón Así que Vale De momento Las calaveras De por sí No me hacen mucho daño Lo que me preocupa Son las Dañitas Uf Las avispas estas Bueno, tampoco hacen mucho daño Tampoco hacen Excesivo daño Y es porque justo estoy debajo Del avispero ¿Verdad? Sí Justo estoy debajo del avispero Seguramente pues me vendrán a A atacar Vamos a ir A ver si podemos Aquí Este bicho de aquí No sé lo que es Velf Vale También me Ahí está el cacodemon Este A ver si me lo puedo A ver si lo puedo matar Vale Sí Muere Más o menos fácil Bueno ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más hay por aquí? Vale A ver si me dan un respiro Y puedo Allí hay otro Allí Lo veis Hay otro Y Bueno En principio Vamos a bajar A ver si puedo Hacer un poco La La estructura principal De esto Vale Por aquí Por aquí Por aquí Rápido Rápido Que me está Maldita sea Como os digo Esto va a ser Pues una habitación principal Que es nada Simplemente para asegurar Cuando Cuando salgamos del portal Que no Que no nos pase Esto Que no nos pase Esto Un poco de Una habitación segura ¿Dónde está el bicho? ¿Lo he matado ya? Uff Vale Voy a seguir Allí hay otro Es que Vaya tela ¿Qué me estaba pegando ahí? ¿Qué me estaba pegando ahí? El nether Es odioso 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 Vale Vamos a ver Aquí tengo otro huequecillo Vale Voy a pasar de las bolas Esa Porque no me quitan tanto O si Si que quitan Si Vale Si me escondo Aquí voy a hacer Una capa más Ahora comeré Quiero terminar Esto primero ¿Qué me está? Vale Una araña de estas Malditas Fuera Voy a comer Rápido Ostras Que me estoy muriendo Uff 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 Y se escucha por ahí Un Se escucha un gas Por ahí Ay Mal rollo Vale Ni siquiera me he traído Antorchas Desde luego Desde luego Esta expedición Pero bueno Las antorchas Más o menos No las necesito aún Porque en el nether No nos hacen No nos hacen falta De momento Vale Esto bloquea Perfecto Esto bloquea perfecto Pues Casi casi que está esto terminado ya Así que ya nos podremos ir Ya nos podremos ir a A investigar Vale Voy a quitar Estas Estas cenizas Que lo que hacen es que me están retrasando el movimiento Lo malo es que la pala Me la he dejado en Si Esto es el hacha La pala me la he dejado en el En el overworld Así que vamos a tener que apeñarnos con Con lo que tenemos Vale 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 Os decía Que Quiero Quiero conseguir un poco de glowstone Vale Bueno un poco Lo máximo que podamos Porque Es un Un componente necesario Para un montón de cosas De Como digamos El tier superior A lo que estamos haciendo ahora Vale Necesito glowstone Para un montón de máquinas nuevas Para un montón de Investigaciones nuevas Es decir Sin glowstone No podemos avanzar Y Hemos tenido que venir aquí Hay otra manera De conseguir glowstone Pero es un poco más Más liosa Más complicada Y realmente No es tan divertida La otra manera Os voy diciendo Para que Más o menos Vayáis sabiendo Cómo funcionan los mods Y las diferentes opciones Que tienen La otra opción Es hacernos Un quarry Vale Un quarry es Una Una máquina Que pica Pica sola Vale Entonces Me había traído El cofrecito este Como veis Ya venía yo preparado Oh Mira 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 Ahí tenemos Right click En un bloque Vale 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 Os decía La otra opción Que es que se me va La cabeza La otra opción Para conseguir glowstone Es hacer un portal Al A la dimensión del Twilight Forest Meter un quarry Bueno Esa es la más La más sencilla Meter un quarry Y Y en el En el Twilight Forest Hay unas estructuras Que se llaman Eh ¿Cómo se llaman? Hollow Hills ¿Vale? Que es como colina hueca Que es Precisamente eso Es una colina hueca Que es lo que pasa Que dentro Lo que tiene es Pues un hueco Con un montón de bichos De Joder Aquí me han venido Todo lo más grande Me voy de aquí Me voy de aquí Me voy de aquí Me piro de aquí Vale Os decía En Esas colinas Que están huecas Uff Lo que tienen son Como estalactitas Estalagmitas De recursos Entonces pues Os podéis encontrar Una estalactita Que es de lo que está formada En vez de ser piedra Es de De Diamantes ¿Vale? Por ejemplo Bloques de diamantes Tío me voy de aquí Me voy de aquí De bloques de diamantes O bloques de De glowstone O bloques de redstone O bloques de oro Es decir Están muy muy bien Para conseguir recursos ¿Qué es lo que pasa? Que Dentro de esas Colinas Aparte de las estalactitas Y todo Me está siguiendo Vamos Vamos Voy a morir Me parece a mí Pero Pero la de ya A ver si puedo Vamos Madre mía Qué suerte he tenido Os decía Que en esas estalactitas En esas estalagmitas Voy a contaros un poco Mientras se rellena La La vida En esas estalactitas Están Pues formadas Por recursos Bastante Bastante interesantes Que Pues ayudan mucho Entonces Esa es otra opción Para conseguir Glowstone Estoy muy imbécil Porque podía haber cogido Con el blunderbuss Como no tengo Costumbre de usarlo Pero bueno Vamos a ver Si le puedo meter A alguno Desde aquí Vamos a ver Qué hay por ahí Vale Un buen pepino Que mete Pero claro Esta gente Meten más Porque Me voy para la base Porque aquí no podemos Hacer ahora mismo Nada 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 A ver si De uno en uno A ver si De uno en uno Más o menos puedo El problema es cuando Se me juntan Toda esta gente Al mismo tiempo Dónde está este Y esto Azul Cinder Uff 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 Como veis Tenemos que estar Más o menos De 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 sinvergüenza Pero bueno Este lo voy a meter Con el blunderbuss Y se va Se va a quedar Mira Toma ya No sé cuánto La ha quitado Uff La ha quitado Bastante Es que Que son un montón Un montón De bichos Creo que Creo que uno Ha matado al otro Ah no Sigue aquí Vale Ya debería estar muerto Aunque me ha puesto El fuego Vale Voy a comer A ver si puedo A ver si puedo Por lo menos Conseguir un poquito Un poquito Solamente quiero Un poquito De glowstone Donde pueda haber glowstone Allí hay Podré coger eso De allí Vamos a ir para allá Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Vamos a hacer Una plataformito Por aquí No Me voy a meter aquí Vale ¿Qué me está pegando Ahora tío? Jo Vale Ya está Vamos a pillar Aquí Ahora veré cuánto He pillado Pero creo que No va a ser suficiente No, no es suficiente Ni de broma Ni de broma Así que vamos a venir Por aquí También otra cosa Que debería Intentar conseguir Son Baras de blaze Aunque lo veo Un poco complicado Eso La verdad Lo veo Un poco complicado Un poco complicado Antiguamente Antiguamente Había un mod Que te permitía Juntar dos polvos De blaze Dos blaze powder Y Y te 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 permitía juntar Dos polvos de blaze En una Vara de blaze Entonces Estaba muy Muy bien Menos mal Que tengo fortuna En el pico Así me consigo Un poquito más A ver Yo siento Yo siento que este episodio Sea un poco Un poco Aburrido Un poco Sin sentido Porque básicamente Lo que estoy haciendo es Correr y esconderme Correr y esconderme Correr y esconderme Y tampoco hay mucha más Mucha acción Y picar un poquito Pero Con esto Lo que vamos a conseguir Es poder hacer Muchas muchas cosas Más en la base Y que En capítulos Posteriores Pues vaya la cosa Mejor que es esto De aquí Alduorite Voy a coger Ya que estoy Un poquito de cuarzo Vale Mira el pico Como revienta El netherrack Eso Ya que estoy Cojo un poquito De cuarzo Que nos va a venir Muy bien también Para Hacer Para hacer Paneles solares Que quiero hacer Unos cuantos más Y para hacer Unas lámparas Del Soundcraft Que las haré Pues seguramente En el siguiente capítulo Porque quiero ponerme Ya con Con un poco de Uff Otra vez Ya estamos Aquí hay otro montón De bichos Y eso de ahí No tengo ni idea De lo que es Pero me da un montón De miedo Vale Vamos a ver si puedo Os decía Unas granjas Que Que Mejoran La eficiencia Vale Y ponernos Pues a Hacer Uff Mira, mira, mira Una vara de Una vara de blaze Que Voy a morir Aquí si que voy a morir Aquí si que voy a morir O no Quien sabe De momento Estoy teniendo Bastante Bastante suerte Tengo que reconocer Que esto es Pura suerte No es que yo sea Un proazo Ni muchísimo menos Ya estáis viendo Que yo cuando pego Se escucha el click Del ratón ahí A tope Porque no Doy sin ti ¿No? Simplemente yo Uff Otra cosa de estar aquí Y encima son dos Como os digo Gracias a la armadura La espada que tengo Que más o menos Estoy sobreviviendo Aparte de Correr y esconderse Correr y esconderse Porque si no Si no fuera por la armadura Y por la espada Ya estaría Super super muerto Behemoth Que mal rollo De esto Y encima Tío Es que no No es justo No es justo Si es que aquí Todo te revienta Si es que aquí Te revienta todo Y mira Me pone ¿Me voy a morir O qué? Vale Os voy a decir Una cosita Sloth Shard Vale Esto no sé Para lo que puede servir Vamos a darle A la receta Y esto no tiene receta Perdona A la U Con eso Con los usos Que tiene Ajá Ajá Vale Son Como fragmentos Del Soundcraft Pero del Del Forbidden Magic Que es lo que os decía El otro capítulo Del add-on De De esto Del Soundcraft A ver si cargo el mosquete Y le voy a ¿Desde aquí llegaré? No sé si llego Sí que llego Ujujo Pues Pues ya está Vamos a usar la técnica De Según sin vergüenza Y matarlo desde aquí Muere Ahora no ha llegado ¿Por qué no ha llegado ahora? A lo mejor es que No tiene tanto rango A ver Míralo Ahora sí que muero Yo quería Ahora sí lo pillé Ahora sí lo pillé Ahora sí lo pillé Y he pisado algo Que no sé qué es Vale Otros bichos de estos No entiendo por qué Tío salen La verdad es que me estoy Quedando muy pillado Con el Nether Porque Es que no Es que no es normal Esto tío No es normal No es normal Que me aparezcan Tantísimos bichos Y que el Nether Sea tan difícil Cuando se supone Que hay otras dimensiones Que son Mucho más difíciles Que deberían ser Mucho más difíciles Son un juego de niños En comparación con esta Entonces Y todo es por el mob este Del Del Icanite Que he estado Os voy a reconocer una cosa He estado alguna vez ¿Vale? Y con alguna vez me refiero Muchas A punto a punto De desactivarlo Porque me parece Que es un mod Que complica Demasiado El pack este de mod Pero bueno También Hay que Por otro lado Pienso Es que si le quito El El mod este Pues va a ser Se va a quedar Un poco soso El pack de De mod Pero bueno Son las Cosas que a veces Me frustro Por ejemplo En estas ocasiones La que es que No puedo Casi ni avanzar Por Por Vale Eso es esto Hellfire No puedo ni avanzar Por Porque ya estáis viendo Que a cada paso Me salen miles y miles De bichos Otro bicho Que me tira bolas Y también me quema Por supuesto Me faltaría más Oh ¿Y esto? Oh No sé si os habéis dado cuenta Vale Pero me ponía El usuario Está a punto de morir Así que se activa El hover mod Y me ha Y me ha alejado De los bichos No sé si esto es No sé por qué ha hecho eso Pero Mira Me ha gustado Me ha gustado bastante No sé qué modo Ha puesto eso No sé qué modo Lo ponía Vale Voy a quitarme El hover mod Que es con la B Lo tengo puesto El hover mod Lo que hace Es que planees Con el jetpack ¿Vale? Y Y lo que te permite Pues controlar Mucho más Las caídas Y todo ese Y todas esas cosas Aparte que Vas volando Como mucho más suave Voy a coger Todo esto de aquí Y nos vamos a ir Ya para Para el overworld Porque no quiero pasar aquí Ni un segundo más Del necesario Vale Voy a coger Toda esta glowstone Es que ¿Sabéis lo que pasa? Que Que me puede Me puede la avaricia Me puede la avaricia Y Y siempre quiero Pues un poquito más De glowstone Un poquito más De esto Un poquito más De lo otro Entonces al final Moriré Porque Estoy viendo Que al final moriré Pero bueno Pues si muero Pues no pasa nada Aunque no quiero Morir Pero bueno Es algo que Que puede pasar En cualquier momento Ya estáis viendo Que no Aquí no No se andan con chiquitas Aquí A la mínima Me Me parten la cara Tengo que salir por patas Pero bueno Allí hay Allí hay una construcción De glowstone Bastante interesante A ver si puedo Más o menos Más o menos Mira Me voy a colar aquí Y cojo Lo que pueda Y lo que no Pues nada Vale Esto Voy a irme ya Vale Ya directamente Si me voy a ir Definitivamente Vamos a irnos al portal Voy a activar el hover mode Para ir más En línea Recta ¿Veis? Va como casi planeando Y vamos con mucho más facilidad Simplemente si quiero elevar Pues me doy un poquito al espacio Para arriba Y ya está Y Esto está aquí abajo Voy a quitar el hover mode Y veis como caemos Mucho más Mucho más rápido Así que tapo el huequecito Este de aquí Nos metemos en el portal Y nos vamos Y os voy a Enseñar Os voy a hacer Un pequeño avance De lo que De lo que quiero hacer Estuve trabajando Bueno Trabajando Estuve picando Un poquito el hueco Ayer ¿Vale? Ahí están Esos bichillos Que envenenan Los Remembra O algo así Se está cargando el mapa Os decía Vale No es por aquí Es por aquí abajo Es por aquí abajo Voy a activar otra vez El hover mode La verdad es que Se va mucho Mucho más cómodo Con el Con el hover mode Y cuando quiere Bajar Esto Pues lo desactivas Y vas bajando Poquito a poco Como tengo caída de pluma No tengo que preocuparme Por O sea Es que puedo caer Desde el bloque 200 Hasta el bloque 0 Y no No sufro ningún tipo de daño ¿Vale? Planté el otro día Las semillas Que me encontré Del ender lily ¿Vale? Aquí están Tardan un montón Mira Ahí os dice Que están crecidas El 71% Y esta de aquí El 43% ¿Qué me está pegando? ¿Qué? ¿Qué me está pegando? ¿La planta? Vale Vale Os decía He hecho este hueco De aquí ¿Vale? Para poner 4 4 granjas Típicas De 9x9 Vale Os explico un poquito El sistema Que yo uso Porque Lo tengo Para mi gusto Es el más Eficiente Ponéis un cubo de agua ¿Vale? Y un cubo de agua Hace que se pueda Arar la tierra En 4 bloques De distancia En cualquier dirección Entonces Con un solo cubo de agua Podéis hacer una granja De 9 bloques Por 9 bloques Un cuadrado ¿Vale? Como yo tengo aquí ¿Qué es lo que pasa? Que aquí Esta de aquí Lo tengo Desperdiciado Entre comillas Porque no estoy usando Ese espacio de aquí Este espacio de aquí Que podría llegar Hasta aquí ¿Vale? Estos 4 bloques Podría tenerlos también Para arar Así que Ampliar Voy a ampliar Y voy a traer aquí Muchas más granjas Para usar el mod Que se llama Pan Harvest Craft Ese es un mod Que nos va a poner Un montón de verduras Un montón de Lo que faltaba Ya otro Otro bicho de estos Aquí Ahora en la superficie Vamos Ni de coña Bueno pues No es uno Sino que vienen 14 Así que Y otro más aquí Vaya Pero bueno Los del Overworld No me asustan No dan miedito Sabes No son los otros Que te vienen 14 Ah mira Aparte he cogido He cogido también Un poquito de Soul Sand Que nos va a venir bien Para otras cosas Para plantar Las verrugas Avisales Las Nether Ward Que las tenía En algún cofre Tienen que estar Al final he cogido 5 stack De Glowstone Lo cual está bastante bien Y 6 Baras de Blaze Que también están Muy 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 bien Muy muy bien Esta antorcha Creo que estaba por aquí Esta antorcha Creo que estaba por aquí Así que Ahí la voy a dejar Y Vale Os voy a comentar Para En serio Otro aquí Dos Pero esto ya es de Simvergonzonería Se meten dentro de Bueno Esta sala No la había enseñado En esta sala Es la que vamos a hacer Todo el tema Del Soundcraft Vale Voy a Voy a poner aquí La Mesa de Infusión Que Si no sabéis Lo que es Os lo explico Como siempre Con nuestro Zaumonomicon Os digo también Que he hecho Unas cuantas varitas más Y las he rellenado Vale Para tener Pues recursos de sobra Para Para lo que queramos hacer Entonces Vengo aquí Y necesitamos La infusión Vale La infusión Es una estructura Multibloque Que va a necesitar De una matriz rúnica Que es esto de aquí Que se craftea Como ya estáis viendo Unos cuantos Pedestales arcanos Que se craftea Con esto de aquí Vale Y esto Que es Lo que sería La mesa De Infusión De por sí Se necesitan Todos estos bloques Más todos estos Aspectos Esa palabra No me sale nunca Bueno Pues Al final Queda algo así Vale Queda Una mesa con esto Lo único que pasa Es que aquí viene Un pedestal en cada lado Y nosotros vamos a poner Dos en cada lado Vale Vamos a poner al final Ocho pedestales Creo que con ocho Ya nos vale Aparte de Bueno Ya tendremos que ponerle Calaveras de esqueletos Etcétera Etcétera Vale Con esa mesa De infusión Lo que vamos a usar Es Esta Vamos a craftear También Unas lámparas Arcanas Vale Que se craftean Con un bloque De ámbar Un sensor De esto Del minecraft Normal que oriente Dos bloques De dos lingotes De hierro Y un naitor El naitor Se craftea Tirando un bloque De madera En un crisol Vale Y con dos Aspectos Dos aspectos Que son el de fuego Y el de potencia Vale Que eso No va a haber Ningún problema Para conseguirlos Y con eso Vamos a craftear Después Nuestra lámpara De crecimiento Se llama Lámpara del crecimiento Que es lo que hace Esta lámpara Esta lámpara La ponemos En lo que va a ser Nuestras granjas Vale Y lo que hace Es que Todo lo que esté Bañado por la luz Que da Crece mucho más rápido Vamos a combinar Esa lámpara Del crecimiento Con Una cosa Que se llama Creo que es 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 Sprinkler Es 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 Exactamente Esto Vale Es 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 Que se craftea Con Dos barras De hierro Seis lingotes De hierro Y una Antorcha De resto Y esto Es como Un Aspersor Y cuando digo Como un Es Un Aspersor Vale Que es lo que va a hacer Eso Que juntando la lámpara De crecimiento Con el Aspersor Vamos a tener Que va a crecer Van a crecer Todo lo que plantemos Ahí a una velocidad Acojonante Todo va a crecer Super rápido Y vamos a tener Un montón de cultivos En muy poco tiempo Así que vamos a tener Comida Pues lo que queramos Y más Y aparte No solamente funciona Con 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 el Trigo O con Con las Verduras Y eso Del Harvest Craft Del Palm Harvest Craft Sino que también Funcionará Con las Las plantas Del Witchery Que Nos van a servir Después para Para ponernos A hacer Cositas Con ese Mod Así que Con Eso Os voy a dejar En este Capítulo Vale Lo voy a hacer Todo esto Que he dicho Lo haré En el Capítulo De Mañana Y Lo haremos Todo en Cámara Si nos Da tiempo Hacer Todo eso Que lo Dudo Pero bueno Si nos Si nos Da tiempo Hacer Todo eso Lo que haré Será decorar Esa habitación De allí Que será Nuestro Dormitorio Esta habitación De aquí Que será Una especie De sala De Sala De armaduras Y de Trofeos Un poco Vale Seguramente La ampliaré Un poquito Más Veis aquí Que tengo Los stands De armaduras Estos son Del bibliocraft Porque los Del minecraft Normal No me gustan No sé Por qué No me gustan Los stands Entonces prefiero Estos Vale Que si los Clicas Te da aquí Mira Yo pongo Así Y se pone La armadura Perfectamente Ahí Que es que Está chulísimo Que fijaos Esta armadura Lo chula Que está Así que Eso Si en el Capítulo De mañana Conseguimos Hacer Todo Rápido La mesa De infusión Con Todo Estas Cositas Las lámparas De crecimiento Creo que No las haré Porque Las lámparas De crecimiento No sé si habéis visto Cuando abrí El zaumonómicón Que ponía Que tiene Inestabilidad Inestabilidad Significa que Pueden pasar Cosas Bastante Bastante Chungas Como que Exploten Que caigan rayos Etcétera Dentro De la De la sala Así que Simplemente haré Los aspersores Empezaré a hacer La mesa De infusión La estructura Esa Multibloque Y Como digo Si nos da tiempo Pues decoraremos Esto un poquito Que yo sé que a vosotros Os gusta también Que decore Y como ya llevamos Tres capítulos Explorando Pues ya toca un poco De quedarse en casa Así que como digo Espero que Os haya gustado Este capítulo Si os ha gustado Como siempre Pues darle like Comentar Compartir Y todas esas cositas Y nos veremos En el próximo capítulo Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!